En el curso de esta noche se pronostican aguaceros de intensidad moderada, en ocasiones tronadas y ráfagas de viento, las cuales estarán mayormente concentradas hacia las localidades de las regiones noroeste, nordeste, litoral, costero, caribeño, así como cordillera central y zona fronteriza. Para este martes, los efectos de una circulación anticiclónica sobre nuestra área estarán limitados a los desarrollos nubosos, también la ocurrencia de lluvias importantes. Sin embargo, no se descartan algunos episodios de chubascos dispersos con aisladas tronadas en horas matutinas y también a final de la tarde.